¡Hola! Muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí para, en este caso, Gran Blue Fantasy. Ya subiré un vídeo de Shadowverse porque cometí un error en el último vídeo, pero ahora vamos a centrarnos en esto, que es que ahora mismo tenemos un evento de Gran Blue Fantasy en el cual rememoramos otro evento que ya existió de los Eternals, donde se cuenta un poquito la historia de por qué está Rey y por qué está el que se vuelve de pelo azul. Esta gente, pues al final, nos acaba regalando una especie de copia de un Eternal que sería Six. El Six de evento, pues, no está mal del todo, lo podéis tener, pero lo importante es que también nos regalan un Eternal directamente. Y ha entrado la duda, o he visto que puede haber la duda de cuál escojo como primer Eternal o cuál es la prioridad que le doy. Así que he decidido apuntarme aquí en una libretilla las cosas que pienso que son destacables para a la hora de decidirse cuál sería ese Eternal que decidiríamos para esto. Así que voy a empezar por la prioridad de lo que pienso que es más útil a lo que pienso que esperadamente necesita algo para ser de utilidad de nuevo o para serlo en algún momento. Así que empecemos primero con Threo. Sí, os parecerá raro, pero es que Threo, en verdad, es bastante útil, sobre todo cuando estás empezando o quieres comodidad en el juego. Porque, ¿qué hace esta señorita? Pues tiene una habilidad muy buena que sería, primero de todo, se llama Sarasa, lo de Threo es un invento de la habla inglesa. Y vamos a ver aquí que tiene una habilidad que se llama Ground Zero. Esta habilidad, aunque veáis que tiene muchísimo texto, lo que te importa de ella es esto en concreto. ¿Por qué? Porque vemos que, aunque no tengas el nivel 100 con ella, solo pulsando esta habilidad se hace mucho daño a sí misma, sí. Pero está haciendo daño plano de 800.000. Esto viene muy bien a la hora de limpiar tanto Arcarum como los Slimes, ya que los Slimes, el daño plano les entra directamente, el resto tienes que ir a través de Ogis o a través de Summons, cosa que te hace bastante lento todo demás. Y esto además, veis, que sigue creciendo. Y de cara a Arcarum, pues no tienes que andar cambiando de elemento, porque prácticamente todo lo que hay en Arcarum muere con un solo Ground Zero, menos los bosses, obviamente. Eso ya, pues, dependiendo de cómo lo llevéis. Ya he pasado un momento, los bosses del Arcarum también son hasta fáciles. Digo el Arcarum normal, no el Sandbox. Entonces, si queréis farmear rápidamente el Arcarum y los Slimes, y así darle mucha experiencia a mucha gente, muy rápido, de aprovechar muchísimo más los efectos de cuando gastéis las lágrimas para tener un aumento del ratio de experiencia, pues tener a esta señorita en el equipo acelera mucho las cosas. Y si la tienes a ella y tienes al protagonista con Glorybringer y una habilidad que hace prácticamente lo mismo, pues puedes ponerlo en full auto y en dos turnos se matan los primeros Slimes y los segundos automáticamente. Entonces, a la hora de hacer esto, pues, os ayuda mucho en velocidad y en comodidad, ya que es algo más tedioso esa parte de farmearte los Slimes o farmearte el Arcarum. Ya si pasamos a otro personaje que, aparte, primero, esta señorita necesita el nivel 130 para que se la vea físicamente en batallas, ya que ahí es cuando de verdad se empieza a ganar cosillas, porque el nivel 130 la ha ayudado bastante a la hora de adquirir esto, que tiene triple ataque garantizado cuando está por debajo de X vida. Entonces, a partir de ahí es cuando ya empezamos a ver que esta señorita vuelve a ser jugable. Pero, mientras tanto, básicamente es una forma de matar rápidamente a los Slimes. Vamos ahora con otro de los Eternal, en este caso iríamos a una que tengo yo, que es la primera que maximicé de todas, que es esta señorita, Tien, que se llama Eser. Pues, ¿de qué nos sirve ella? Pues tiene una pasiva muy bonita que es de ella, básicamente, al nivel 80, o sea, tal cual la recibís, bueno, la recibís que puede, tú la vas a un capear hasta que llegue al nivel 80, nos entendemos. Pues ella tiene la pasiva de que esté donde esté en tu party, proporciona un 5% de aumento del ratio de que caigan cosas buenas de los bosses. A ver, no es un 5% al total, es un 5% al ratio que ya tenga esa cosita, o sea, algo más se nota. Pero lo importante de ella también es el tema de que cuando supera el nivel que tiene actualmente y pasa al nivel 100, entonces ese ratio se aumenta del 5 al 10%. Quieras que no, eso al final se acaba agradeciendo, porque si haces muchas veces las cosas, un pequeño porcentaje hace que, sí o sí, alguna vez tengas más oportunidades de que te toquen las cosas importantes. También tiene esta habilidad que es muy buena, que es el Bounty, que cuando ella supera el nivel 155, mete Bounty 3, sí o sí. O sea, si el boss tiene Bounty 6 ya puesto, pulsa esa habilidad y se pone en 9 automáticamente, sin dificultad ninguna. Y es una habilidad copiable, así que si tenéis a Lunalu, podéis hacer con el protagonista esta señorita y Lunalu, y meterle el Bounty 9 al máximo rápidamente. Es bastante bueno en ese sentido. Tiene un problema esta señorita de que, si estáis jugando en full auto, las habilidades se activan en un orden que no es el apropiado, ya que tenéis que tener en cuenta que esta tiene que ser la última habilidad si queréis aprovechar el buffo de esto de aquí, que es pegarle más fuerte a algo que esté en Break. Entonces, lo normal es que después de utilizar esta habilidad es cuando haga otra y se va todo el garete, así que tenéis que usarla manualmente. También tener en cuenta eso de que necesita un poquito más ahora mismo. Ella es la última de todas las Eterna, la Eterna al 10. Y viendo que están dándolo por orden, el tema de la trascendencia, pues vamos a tardar bastante en verla, adquirir eso de que pueda superar el nivel 100. Y a ver cómo nos la sacan, porque actualmente tiene un turno muy fuerte, que es este, el turno 11. Y después el resto es simplemente aumentar el Bounty. O, por ejemplo, yo la tengo con Z y entonces se apoyan la una a la otra, ya que Z se aprovecha también de que el bicho esté en Break. En ese sentido, pues, está un poco encerrada en lo que es actualmente. Pero bueno, sigue siendo un combatiente que se puede utilizar, y sobre todo el tema de que la podéis poner en la backlane de cualquier equipo, y está proporcionando ese pequeño buffo a que caigan las cosas mejores. Pasaríamos ahora a la siguiente, que sería a Six. Six, ya hemos visto que es el que nos regalan en este evento, que es aquí el de evento, pero vamos a ver el de verdad. El de verdad, Six, es un personaje bastante bueno. Yo diría que es el primero de estos que os estoy mostrando, que de verdad tiene algo que no simplemente es farmeo, o conseguir cosas que te caigan por ahí. Ya que este chenherito tiene muchísimo daño base. Vemos aquí que tiene esta habilidad que le hace muy utilizable en cualquier enfrentamiento, y lo único que es un bonificador tipo seráfico. ¿Esto qué significa el tipo seráfico del bonificador? Pues de que el bonus que vosotros tenéis en la gris del arma seráfica, no se suma a este, es uno u otro. Y obviamente se aplica al más fuerte, así que si queréis en una parte en la que no tengáis el arma seráfica, pues aquí le sacaréis bastante más partido. Si no, pues sigue teniendo un buffo bastante bueno, y el buffo aumenta bastante. Lo bueno de este señorito también es que puede alcanzar hasta el 200... Bueno, tiene aquí esto de que va aumentando mucho con los heaven goal, y cuando alcanza muchos stacks, puede alcanzar hasta el 210% de ataque up, siendo una bestia a la hora de pegar muy fuerte. Y eso, pues, tratándose el elemento con el que está, que es oscuridad, esta gente necesita pegar muy fuerte, ya que se arriesgan bastante en las mecánicas que tiene. Y eso hace que siga siendo utilizable hoy en día, y teniendo en cuenta que ya tiene lo de que puede alcanzar más estrellitas de las habituales, esto de los lobos se alcanza mucho más rápido. Una vez alcanzas, por ejemplo, el nivel 130, empieza con ya esto de los lobos en el turno 1. Así que ya empieza pudiendo pegar más fuerte, ya que tiene esos stacks ya acumulados desde mucho más antes. Y ya os digo, en oscuridad eso es bastante importante. Y yo diría que es el más importante a la hora de pensar ya en el combate. Otra opción de pensando en el combate sería ir a Octo. Octo, además, tiene doble importancia, porque ahora mismo viene una Guild Wars, bueno, ahora mismo, en julio, ahora viene la Guild Wars de Tierra, y este señorito, actualmente, aún no tiene la siguiente estrella. O sea, está encerrado ahora mismo en el nivel 100. Y yo lo uso activamente en mi party, lo tengo como segundo slot, porque este señorito tiene muchas cosas buenas. Primero, su barra alcanza el 200%. Eso que implica de que puede pegar dos Oggies consecutivos si lo carga suficiente. También es un señor que comparte su barra con la gente y puede robarle cristales al rival para ponerse en la sí mismo barra. Eso implica de que tiene un delay. Y eso ayuda mucho a la hora de controlar mucho la partida y también tiene el buffo este de que cuando lo pulsas en el turno 11, pues gana 200% de barra y adquiere esto, que hace de que todos los turnos, pues vaya consiguiendo barra, etcétera, etcétera. Está bastante en ese sentido. Y tratándose de un Samurai, pues hace que todos los buffos de barra, él los adquiera como dobles. O sea, en lugar de ganar 10% con cada Oggie, gana un 20%. Cuando alguien hace Oggie, él gana un 20%, en lugar de un 10%. Y entonces así, está bastante correcto en ese sentido. Y el tema de que, aquí lo vemos, tiene el 100% de la barra que se carga más rápido y tiene un boost a los doble ataques. También es muy importante que cuando llega al nivel 95, amplifica el daño contra bichos de agua. Así que es más beneficioso todavía para todo lo que estamos viendo ahora mismo a la hora de cara a la Guild Wars y de cara, sobre todo a composiciones en las que tengas OTK o mucho Wurst a base de Oggies, pues porque tengas a la de San Valentín Mónica o que tengas a personajes de ese estilo. Que puedes aprovechar esto. De cara a mucha potencia. También el tema de que cuando superas el nivel 80, cuando llegas a la quinta estrella, entonces también al hacer Oggie te da un 20% de ataque de tierra amplificado a todo el equipo durante dos turnos. Esto, pues por eso yo lo tengo en la segunda posición. Ahora pasaríamos al siguiente de los Eternal, que bueno, antes de irme de Octo, deciros de que él es bastante bueno de cara a OTK, precisamente por lo que he dicho antes, pero obviamente hay otro personaje que también es bastante útil, que sería Pengi. Pero Pengi no es un Eternal, es alguien que te tiene que tocar. Entonces, de cara a esto, pues está bastante bien. Y esta fue mi elección cuando salió el evento en primera ocasión. Y no me arrepiento de haberlos cogido en su día. Iríamos ahora mismo ya a lo que ya no es tan recomendable. Vamos a 1, que aquí los ingleses lo llamaron Anre, porque patata. Y este señor ya empezamos aquí con la gente que tiene problemas. ¿Por qué? Este señor, si no supera el nivel 100, prácticamente es alguien que pone un Phallax, que un Phallax es un... Ignoramos el daño durante un turno, tiene el tema de sustituto y todo lo demás. Y este es el importante, el Phallax. Son 100% de reducción de daño, de fuego y de daño en general. Tiene un problema. Que hasta que supera el nivel 100, como os estoy diciendo, pues no gana cosas de verdad importantes. Por ejemplo, convertir el daño este así, por lo que lo puede meter en raids que no sean estrictamente de una cosa concreta. También aumenta mucho el daño que es necesario para él. Adquiere Drain, lo que le da mantenimiento a todos los aliados, para mantenerlos con la vida alta y así aprovechar mejor la estamina. Es alguien que necesita ese nivel 100 y algo. Y claro, si este es vuestro primer Eternal, o va a ser complicado alcanzar esas cosas. Ya iríamos ahora mismo con Song. Song es la señorita del arco, que tiene otro problema también, que no es tan útil. La que le llaman Tueyen, pues porque patata. Esta señorita tiene el problemilla básicamente de que ella solo sirve para meter debuffos. Su mejor mecánica es el tema de que mete toda esta inmensa cantidad de debuffos al enemigo. Pero hay que tener en cuenta que el debuffo más importante, que sería el de paralizar, pues no funciona cuando estás en algunas raids en las que deberías lo necesitarías, que serían las de alto nivel. Y su nuque, que es el daño que hace extra cuando ella hace su habilidad, pues es bastante pequeño comparado con todos los recursos que le estás dedicando a ella misma. Así que, si quieres a alguien que proporcione muchísimos de ufos, ahí está después esta señorita. Pero actualmente aún necesita algo más. Y de cara a late game y partidas así importantes, pues no se la suele ver precisamente porque hay personajes bastante mejores que ella. Pero bueno, sigue siendo un personaje que no es desdeñable. Al fin y al cabo, cumple su función, que es el tema de los debuffos. Vamos ahora con otro que tiene sus pequeños problemas, pero también tiene su pequeña utilidad, que sería Cuatre. ¿Dónde estás? Lo llamaron Feowen, porque patata. Es el 4. Este señor, pues tiene una cosita muy buena, de que él mete delay. El delay, este, la gravity, está bastante bien de cara a ciertos enemigos. Sobre todo, cuando te enfrentas al lucio de alto nivel, o puedes hacer bosses tú solito. Ya que puedes controlar bastante bien el tema ese de reducir los cristales, reducir la velocidad del rival, tiene delay en el log y tiene delay en una habilidad. Entonces, todas están bien. Pero hay otras opciones en este elemento. Así que, tampoco es como para llegarle todo a un Eternal, cuando ya os he dicho que hay otras opciones previas, que si no tenéis ninguno, pues podéis sacarle más partido con ellos. Pero sigue siendo una opción bastante útil, por el hecho de que puede ralentizar mucho al boss, de cara a que vosotros hagáis cosas en solitario. Así que, es un personaje interesante, sobre todo porque ya tiene la primera, está en el grupo de los que tienen trascendencia, y va aumentando mucho sus utilidades. Por ejemplo, ahora mismo, adquirió de que con la trascendencia, pues tiene el bonus de Water Damage. Entonces, cosa que no es muy importante, sobre todo porque el arma de los... El arma de las Astral, la espada de agua, que yo por ejemplo la tengo como arma principal, cuando haces Ogi, te mete algo mejor que esto. Así que, como que no es muy importante. Lo que sí, pues puede proporcionar el tema del doble y triple ataque a todo el equipo, y a lo mejor ahí le puede sacar más partido a esas cosillas. Pero, bueno, vamos ahora a pasar al siguiente, que sería Thief. Thief es la señorita de luz, que básicamente tiene un grandísimo problema. Ella, hasta que llega al nivel 100, no sirve para nada. Básicamente, esa señora lo único que hace es meter un... Es la que más rápidamente puede meter, limpiar de buffos a tu equipo, de lo que haya en el juego en general. Ya que su cooldown es muy bajito, ya veis aquí, tiene cooldowns de 5 turnos, en caso de que sea nivel 85, y tiene bastantes cosas que son habilidades de colorcillo verde. Que eso viene muy bien de cara a que tengáis a Heisenburger, ya que Heisenburger, cuando usáis habilidades de estas, le mantienes vivo un turno más. Y con la rotación de habilidades que tiene Thief, pues puedes mantenerle vivo bastante, sobre todo si tienes a otro personaje más que tenga habilidades de este color. Entonces, si tenéis a Heisenburger, y tenéis a esta señora, y queréis mantener a Heisenburger vivo e inmortal, pues es bastante útil en ese sentido. Pero necesita, sí o sí, superar el nivel 80, porque si no, se queda muy por detrás en todo. Ya veis, los cooldowns se hacen eternos en este sentido, un turno más, es bastante eterno cuando estamos pensando en esa estrategia. Y no tiene esto último, que es el tema de que pueden eludir un golpe letal, y es bastante más importante eso, porque los revive a todos full vida. Y ahí como podemos averiguar, por parte de Shadowverse, si lo habéis visto, cuando se activan estas cositas, pues puede ser un grandísimo problema. Iríamos ahora a 7. 7, puedo que os sorprenda de que esté aquí abajo, en el tema de prioridades, al menos por mi parte, porque yo 7 lo tengo como personaje principal en mi viento, y tengo buenos personajes, lo que faltan son buenas armas. Pero, en sí el señor, pues tiene sus pequeños problemas también. Necesitas sí o sí tener la quinta estrella, ya que sin eso, él necesita estos stacks. Estos stacks de aquí, es lo que lo hacen al personaje útil de verdad. Y si no alcanzas eso, pues los stacks se pierden. Muy rápido. Pero muy muy rápido, porque gana uno, y pierde dos cuando recibe daño. Eso hace prácticamente imposible que puedas conseguirlo, sobre todo cuando vas a ciertos niveles del juego, en el que todos los bosses hacen un mínimo de daño sin área. Entonces, necesitas que superen el nivel 90, para que esos stacks se pierdan a la misma velocidad que se ganan. Así que, lo puedes mantener un poquito alto, y con las habilidades, volver a ponerlos. Entonces, ahí quieras que no, pues de esa pequeña utilidad. Para hacer Oggis, para hacer equipos de Oggis, por ejemplo, yo lo tengo con Satora, con la vaquita, ya que la vaquita, la primera habilidad, le mete Oggi a ella y al protagonista, este también tiene Oggi, y puedo hacer Triple Oggi en turno 1. Y ya, teniendo en cuenta que esta habilidad, necesita las cargas estas, pero si las estoy poniendo con la primera, pues puedo hacer Triple Oggi en turno 1, y Cuadruple Oggi en turno 2. De cara a rascar rápidamente, esos puntos de honor, pues puede venir muy bien, y sobre todo para activar rápidamente, la segunda carga de los cohetes de Satora. Pero eso es una mecánica exclusivamente, que la estoy llevando yo, por sacarle una utilidad a lo que tengo ahora mismo, y a ver si consigo armas, para poder pensar en otras cosas más útiles. En sí, ya os digo, es un personaje que necesita sí o sí la quinta estrella, y a ver qué pasa con él cuando le hagan la trascendencia, porque en sí está bastante bien, porque amplifica lo mismo que hemos visto antes, amplifica el daño contra bichos de tierra, esto es una mecánica parecida a la que hemos visto antes, y eso puede ayudar mucho a la hora de hacer grandes boosts, pero claro, tiene el detrimento de que sí o sí le tienes que llegar a superar el nivel 80, para que no se quede inútil por sí mismo, porque si no, esta habilidad puede que incluso no la podáis utilizar nunca. El tema de los múltiples tiros de esto, pues puede ir muy bien, pero lo mismo que os he dicho antes, hasta que llegues en el nivel 95, no le sacas el verdadero partido, que es ganar barra, aparte de hacer todo lo que haces. Pues son 10 hits, sí, pero es que son solo 10 hits, y con esto le reduces el cooldown, y al mismo tiempo estás ganando algo, en el momento que lo utilizas, y tratándose de composiciones como la que estoy diciendo yo, pues le puede sacar mucho más partido en ese sentido. Vamos ahora ya, con la última de los Eternals, que esta sí que sí, no hay por dónde cogerla. Está muy mal esta señorita, Nijon, básicamente, el comatose, que es lo que la caracteriza a ella, pues no tiene utilidad, para lo que viene siendo partidas de verdad. Ya que sí, mete el debuffo, da buffos a la party y todo lo demás, pero es que hay tanta gente, ahora mismo en Viento, que hace estas cosas mejor, tenemos a Korwa en su forma de verano, tenemos a, a, bueno, tenemos a varios, ahora mismo, como estoy con el vídeo este, pues ya se me está olvidando hasta mi propio nombre, pero, lo dicho, no es ahora mismo el personaje más importante, le han superado muchos de ellos, y tratándose de que ella es la 9, aún falta bastante para que venga su trascendencia, así que, hasta que venga trascendencia esta señorita, yo la ignoraría por completo, y personalmente yo, por ejemplo, ni siquiera la he sacado todavía, a ver si en esta Guild Wars, me saco otros dos Eternals más, y así poquito a poco, pues voy a alcanzar a tenerlos todos, ya después con el tiempo, ya los iré subiendo a la quinta estrella, y la trascendencia ya vendrá más luego, pero bueno, este sería mi resumen, de lo que considero que son, los Eternals, la prioridad que le deberíamos dar a cada uno de ellos, esto es una opinión propia, ya os digo, cada quien que escoja lo que le guste más, yo, por ejemplo, los Eternals que tengo, mira, voy a cambiar un momentito la cámara, a ver, aquí, yo los Eternals que tengo, pues, son estos que voy a enseñaros ahora mismo, mira, los ya tenía seleccionados antes, y como podéis ver, yo tengo aquí a Eser, tengo a 7, tengo el que nos regalaron en el evento, y ya tengo el de verdad, que estoy intentando conseguir ahora, para superar el nivel 100, me faltan un poquito más, de cierto material, para poder conseguirlo, y como podéis ver aquí, a Octo, lo tengo en la parte principal de tierra, veis que muchos de ellos están así, y esta señorita, sobre todo la tengo, para farmear, y ya os digo, a la hora de los Slimes, es muy cómodo tenerla ella, porque, sí, ella está consiguiendo todo el tiempo experiencia, te da igual, sobre todo cuando le meta la trascendencia, o le meta lo de subir al nivel 100, pues, esa experiencia, al final se va a agradecer, de que la vaya consiguiendo de alguna forma, si tiene que gastar recursos, ya que, ella va a estar siempre en la zona de farmeo, y vas a ayudar a farmear a otros personajes, muchísimo más rápido, y nada, hasta aquí sería mi vídeo por hoy, espero que os haya gustado, y, os recuerdo, y os reitero, si sois jugadores también de Shadowverse, no os olvidéis de entrar todos los días, ya que, tenemos una tirada gratuita, de 10 sobres, en la expansión que queráis, pero esa tirada se pierde, así que aprovecharla, y ahora sí que sí, me despido, espero que os haya gustado, espero que Patatil lo haya grabado todo bien, y, nos vemos en el próximo vídeo, o directo, hasta luego, hasta otra, y sí, voy a corregir la rata que cometí, en el vídeo de las cartas de Shadowverse, no os preocupéis, adiós, y,